pues hoy toca un vídeo de pura nostalgia acaso es que estaba mirando por aquí mis cosillas de steam y he bajado con las capturas de pantalla hasta abajo del todo y me he encontrado con esto así que es un vídeo de pura nostalgia y primeras capturas eran de arma del arma 2 creo que son estos estas de la ley de hecho no estaba ni en steam en su día si mira el arma 2 operación arrowhead en su día no estaba en steam pero lo pusieron y recuerda que tenía el alma 2 físico pero me compré el arrowhead ya para el steam para tenerlo todo estos son las primeras capturas esto crea un multijugador que no recordar muy chile siempre he sido muy de arma desde operación flashpoint hasta aquí bueno esta es la típica de esta de esta me acuerdo perfectamente esta es dando guardos que jugué un montón dando guardos a al caos y al otro este a un mapa de todos contra todos un free for all me acuerdo perfectamente de este mapa porque estábamos es un 2 contra 2 contra 2 es por equipos de 2 y 2 aquí estamos estoy aquí está el compañero aquí estoy yo ya que están estos dos y nos topamos con un colega entre comillas porque no le damos muy bien con él de partidas de rankings yo jugaba mucho ranking 2 contra 2 con un amigo y el caso es que nos encontramos en un free for all con esta gente y el tío se empezó a picar se empezó a a vaciar un poco de que iban ganando ellos está porque al final cabo esto es un 2 contra 2 contra 2 es decir pegando con todo el mundo y no tienes por que ganar y yo estaba vaciando de va que bueno soy mira como te humillado tal y nos cableamos un huevo o sea yo ve que abre un huevo y le dije a mi colega vamos a los dos y vamos a ir a por esta pareja que vamos a dejar que a nosotros le den por culo y es lo que hicimos cogimos yo me cogí un camión con los orcos metí un montón de tropas orcas nos fuimos hasta detrás de su base hasta su base literalmente y lo que pasa que su base está protegida por torretas dos torretas y no podía pasar cuando te acercas pues te hacía un montón de daño y cogí el camión lo lleve a la parte de atrás de las torretas y lo bajé y como veis aquí está está el camión y tengo otro par de lanzamisiles y tropas de belén entonces nada más bajar con los lanzamisiles me pete las torretas y le campeamos la base el tío se pilló un mosqueo tremendo pero al final pues hay que decir que cuando acabo esto arreglamos las cosas tal y cual hablamos y todo bien pero fue muy divertido porque los años picamos un montón porque el tío empezó a vacilar mucho y a mí eso me revienta que me vacilen cuando alguien va ganando que tenga que tenga más ganar me revienta muchísimo y le hicimos esto y después de la partida nos nos habló por steam que sois unos cabrones que no se quede y se picó de verdad que es otro grupo es otro grupo está literalmente aprovecha diciendo dónde estáis que estamos estamos captando los puntos y aquí no hay nadie no es que estamos peleando entre nosotros fuera risa este modo de juego era muy divertido por cierto de un 2 contra 2 contra 2 contra 2 bastante entretenido down of war ha sido el juego estrategia más competitivo que jugadores me encantaba y me parece una pena que habían dejado así morir y el 3 que haya sido un desastre bueno esto es arma alba 2 esto es así script para ser muy el 2 luego los fui dejando un poco porque las abuelvo no se vuelve muy repetitiva para mí pero es una sala que me gusta mucho como amante de sigilo así que en general me gusta mucho más armados o el mochilón estos a él el alma que ha cambiado un montón desde el alma 2 hasta hasta el alma 3 ahora cambió un montón y es una pena que no vaya a haber alma 4 estoy 100% seguro 100% tal y como tencen está comprando bohemia ha salido un artículo diciendo que bohemia que tencen había comprado bohemia estaba más interesado en la parte de the islands que es una especie de minecraft que hicieron hace llama de hecho lo probé no sé si llega a subir vídeo creo que grabé vídeo pero no llega a subirlo que era una especie de minecraft supervivencia con con crafteos y cosas así no está mal del todo pero no sé si que han dejado la rama del simulador bélico que es una pasada y que no tengamos un arma 4 a cambio de tener un minecraft 8 pues yo que sé es que mira muestran a sus inscrit más armados esto que esto creo que es parte de la campaña bueno hay que empezamos el show según según el segundo mejor juego de estrategia que jugado juntas dando guardos le metió más horas al competitivo de este al otro hace años esto es de los primeros literalmente no tiene fecha por aquí las capturas no 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 tienen fecha pero este juego super antiguo más según según de hecho lo estuve mirando el otro día porque me dio por repasar el canal un poco en youtube y tengo muy pocos vídeos de show subidos comparados con los que porque grabé bastantes pasa que en aquella época bueno también grabó mucho y luego a veces se me olvida subir las cosas luego borro el vídeo luego lo miro digo que tengo aquí 20 gigas de cosas y las borro y el suta gran vídeo que tenía planeados que tenían subidos y de tal los aserios los asesores del según moral un montón el tema de las flechas y tabuna que más más esto que esto crea una serie online porque me estoy viendo que estoy con todo en alguien atas que era como se jugaba en los asalles online y todo en alguien atas arqueros y un par de artillerías para apretar te puertas o lo que sea en aquella época se llegaban a jugar serios online competitivos y tal y no está mal pasa que el defensor tenía muchas ventajas hasta que hasta que le pillamos el truco para para atacar con alguien atas con bonus de armadura y cosas de éstas y esto era fue un defensivo seguro defensivo te te hinchabas a poder arqueros y generar a moral y defensa y tenía mucha ventaja pero aún así era muy divertido de jugar más según batallas navales esto es competitivo seguramente en un cuadrado porque es con el que más ha jugado de hecho en batallas navales competitivas no se está por aquí la captura llegamos a estar top 1 del mundo durante mucho tiempo en dos contratos pero durante mucho tiempo también hay que decir que no había penas gente jugando a sabía gente jugando la batería navales y tal con el tiempo fueron dejando de jugar entonces fue muy fácil mantener el puesto jugamos un par de partidas y cuando veíamos el ranking de nada era flipante esta típica formación encuadrado de resistir y luchar de lo general y aquí voy yo con mis míticos héroes samuráis con katana esta unidad en enero ya es todo esto son capturas del online es que duran cuando salió el segundo solo jugué online solo jugué competitivo durante una buena temporada hasta que lo voy a poder iniciar una campaña y las campañas al resto era todo 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 competitivo y aquí tengo un montón de capturas de batallas que seguramente la mayoría de estas y que las dos y que grabé en su día pero no no llegué a subir una pena los monjes aquí cuando pusieron el primer de decía de los psico y con los monjes con arco esta unidad es brutal bueno los monjes y los estos están aquí no estaba en derece no estaba en derece todavía de los psico y aquí pero bueno es el segundo envejecido muy muy bien o sea da gusto jugarlo a día de hoy incluso y lo puedes pillar por 10 euritos con todo con casi todos los veces y todas pescas está muy bien dicho lo regalaron el segundo se ha llegado a regalar lo de ford como no de ford con la mía silent y piste este no recuerdo este este sí que no pero a silent ya lames en el recuerdo de acento no es un grupito de cuatro que jugamos siempre de ford tanto normal como 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 versus esto a este este lado se llama piki y tenía puesto esto en el spray que era un cerdito de acuerdo decía y ha puesto el spray de cerdito de esa cara de la foto más según la batalla contra dejaba grande para dejar un colega del clan del show aquí seguía aquí creo que todavía aquí creo que había ya estaba el de cero psico y que supongo todo a todas las capturas que estuvieron son son del competitivo no tengo no tengo jugadas una campaña este cual era ostras él a este juego ni siquiera está pero de agua ese juego ni siquiera el lobo a la gente creo que se llamaba era siempre sido rol estrategia y m2 siempre y el globo a la gente ha salido hace un huevazo me acuerdo que lo probé y lo típico no es un poquillo así por encima antes de engancharme fútbol porque en esta época yo creo que estaba así que estaba fútbol creo que era no sé si la gente no sé qué se llamaba es que ya ni está ni siquiera está listado en steam más servidores ahora hace de mí y hago una especie de subterráneo raro no está mal a mí no se lo dije tenía cosas chulas creo que tenía como un jetpack y tal estará la clase médico que lo recuerdo y no estaba mal a ver hasta que es este es el forzaken world este este me veo obviamente correado pechotes lencería etcétera fue coreano este recuerdo que me lo cree porque podría ser tu personaje que era un vampiro pues es una vampiria se lleva una de la cruz de estado castelvania aquí lo mismo yo creo que aquí no llegue ni al level máximo ni de coña ni de coño pero el juego no estaba mal no sé si seguía todavía el personaje sigue por ahí pero estéticamente es lineaje 2 creo que fue la época del del lineaje 2 sido por aquí si lo mismo las capturas o sea que estaba en parte con alguien no es ni recuerdo estar pasando recuerdo muy poco de este juego más según a vuestros son los así algo de nivel 9 las ramas de talentos del según esto que con eso creo que el agua del mapa este de creo que esto fue cuando intenté juega una campaña que es que se me hubo yo un malicón y tontico estoy aquí en el tercero aquí el de bigos estrés y esto es de la serie de museo coco nut malicón y tontico y el capitán montión de bounty y jugábamos es hombre tres contra tres y tal futilánidos además íbamos cada uno con uno yo iba con él con el mantifex el victor y el tirano enjambre buenísimo este juego es que ojalá no lo hubiesen cagado con el tren porque si no éste sería uno de los mejores juegos de estrategia que ha existido y además de warhammer 40.000 no puedes pedir más esto y esta clase y warcraft de lo mejor que ha salgado en la historia y me arrepiento mucho de en su día no haber aprendido a jugar ni warcraft y starcraft porque ahora me cuesta un montón entrar en la escena y estos juegos eran bastante más simples pero estaba muy bien pero el 3 ya cagaron estrepitosamente el 3 es que duró ni un mes vivo mis míticos samuráis me encanta meter muchísimos samuráis en las batallas competitivas the witcher 1 the witcher 1 recuerdo que este juego costó un montón salir del tutorial porque era horrible pero una vez te haces con la interfaz y te metes en el mundo de lo que es el juego te engancha del tirón y recuerdo pasarme lo decir joder es que lo que me costó empezar y me encanta aquí un señor supongo que va creando aquí estaría va creando a veces saca la captura de esta no la gente va creando contra mí esto es lo que siempre me hacía gracia que los helicópteros en el ford en algunas misiones en el 1 creo que era no había piloto y aquí creo que era un moto un mapa personalizado y aparecer y te ponen el piloto era un tío que no hablaba que no hacía nada pero estaba ahí por lo menos más realista más capturita de aquí según estos van aguas sin dudas que la simple vista lo ha visto con orcos a tope es que este juego era el down of war 2 de lo mejor pero de lo mejorcito que ha habido muchísimo tiempo mis ninjas en el online me encantaba sacar ninjas siempre tenía un par de unidades de ninjas luego del metal no no hacía mucho no hacía mucho caso este es el mapa de conquista la conquista del avatar que tú te tenías a un clan estaremos por aquí estar por aquí el clan long que cabrones aquí está clan chuchería está nosotros estamos aquí el clan long creo que eran unos rusos o chinos no recuerdo que eran súper famosos por hackear por jugar la mel por hackers por tasa de audio de todo te enfrentas a un tío de esos no había partida que no se aprovechan de un bug de un dicho de algo se te enfrentamos a un tío de clan long y pasaban siempre pasaban cosas raras siempre siempre horrible más down of war cuando guard 2 una pasada este juego es brutal en mecánicas en toda la brutalismo darle ford de ford de todo lo mismo un juegazo este es el effort de 2 cuando cuando pusieron los mapas del 1 lo cual me parece brutal que pusieron todos los mapas del 1 bueno los fueron poniendo escaladamente pero los pusieron todos los mapas del 1 en el 2 este mi día a las ideas de las áreas 1 me gustó bastante por cierto aquí tenemos de las ayer 1 que por otra envejeció bastante bien y creo que decir un remaster más batallas del segundo es que tengo un montonazo de pantallazos del show de batallas que no tengo grabadas para nada en youtube que lástima no haber seguido con esto ahora mismo en el segundo no tiene muy poca gente y creo que hay más gente jugando campañas y cosas de estas que qué tal más el mapita el mapita que la conquista de avatar fue una idea cojonuda que han desechado completamente los antes de la conquista de avatar en primera de nuevo este al recuerdo que estamos éramos un clan súper pequeñito de gente pero vamos nosotros éramos españoles y nos conseguimos mantener en la primera división porque estudia por divisiones durante un montón de tiempo y en mitad de tabla y creo que no hubo un pique tremendo mira el clan long descendiendo hubo un pique tremendo con un clan también de españoles que nos dedicaban vídeos hasta en su foro tan sal típico es típico en españa que esto pasa mucho en españa que es pura envidia todo el rato y es no se incapaces de dejar al otro disfruta hostia de un sexo como ya has dicho amante del sigilo no pueden faltar los dos sex este es el 1 creo por cierto juego patrocinado por alejabal que recuerdo que me lo regaló el que yo no quería entrar mucho porque no estaba muy seguro dijo va me lo dieron con no sé qué bueno que te compras un procesador y te regalan un juego y me lo regaló dijo toma juegazos a partir de ese momento me encantó de hecho me pasé también la segunda parte y los de necesitar y me encanta dulces me tengo pendiente basarme los originales originales los primeros aquí estoy jugando con el loco en partidas multijugador esto ya se le un poco antes de que salga el de la primera expansión del show si podemos y quitamos el emperador que se uniga subiendo de nivel se te iban poniendo cosméticos que si capa que si hombreras que se te han molado un montón los mejores juegos dando guardos sin duda sky más skyrim más skyrim skyrim es caer y más todo lo pasó si pobrecía o que tampoco de hecho creo que nunca llegué a pasar mi mente en tantas misas secundarias que había pero la última expansión del show la realidad de samurái con mosquetes y tal portal 2 y el cooperativo de lo mejor un cooperativo de la hostia importando de lo mejor otro juego coreano por lo que se ve por los pechos de cidad en serias coreano cien por cien el hostia de startre con el line lo tengo pendiente aquí estoy con amanda huevos que al dejarme me hizo me hizo entrar al juego y me gustó bastante adentro que cada vez me gustó el startre con el line lo que pasa que en esta época como ya dije yo soy muy de mmeos pues bueno iba rebotando entre el juego y otras cosas y esto lo siga probando así de vez en cuando ya está pero me gustó me gustó bastante de hecho tengo pendiente volver un día estos tengo que volver porque sí que me parece entretenido ya porque es un poco fan de star wars lo disfrutas pero de star wars no soy muy muy fan torte light todos los dos los compramos todos toda la pandilla lo compramos en torte light 2 justo con el anuncio del del diablo del diablo 3 para matar el mono hasta que hasta que saliera nos duró lo que nos duró nos pasamos un par de la campaña farmeamos dos cosas y está afuera y no lo volvemos a tocar le forder con minecraft un mod un mapa de estos tenía un montonazo de mapas el ford de mapas personalizados super chulo esto cuál es x con esto que era la demo pero es justo antes de salir de juegos una demo del x con pues me gustó por ejemplo x con igual me encantan los x con coño aquí está si usted en el suelo jugando al de ford al de ford también le metí un montón de horas ya mira con jaime el señor jb o este es de los mejores m2 que he jugado ni ni teso ni fan fantasy y polla nada de secret world es de los mejores m2 que he jugado junto con el web es decir ahora mismo me me es elegir entre los m2 sería esto y el web punto para da igual y el que no es que me parece súper original diferente al resto y lo tienes además el free to play y espero que nunca hacen los servidores porque de vez en cuando vuelvo aunque sea para hacer historias para para todo siempre siempre de vez en cuando vuelvo me encanta eso es que no se me parece de lo más original esto fue un juego de fútbol que estaba ya muerto seguramente pero bueno esto era chivalry hostia de la época de chivalry la época de hecho abril no estuvo macho en un buen juego hostia el conan con mi con mi barbara en tan el conan lo mismo el conan no estaba mal pero es que una vez te pasabas un poco de la isla me me parecía súper aburrido alma 3 además esta es la época del alma 3 cuesta venir y access porque alma 3 salió en tener y access que no tenía nada tenía un mapa y no tiene ni tanques 4 o 4 armas y alta y aún así le metió un montón de obras a leer le haces pero había servidores de pvp de king of the hill y de mierdas más de fuerte con tranchete de la vida aquí fue cuando pasamos la campaña el de fuerte también es un jugador es que está igual entre bots y mierdas el volante ahora también muy muy divertido juego pero bueno dar souls como de nuevo como no dar souls esto era ampliar el site 2 tengo pensado tarde temprano volver a este juego me gustó mucho también tiene muchas horas al plan site 2 cuando el bate filtre se empezó a decaer bastante nos pasamos al al plan site este no carl todo esto creo que era rome si arma 3 rome 2 total agua esta es la época del rome ahora la época del rome mira como el rome ese carro mira es que lucía de puta madre esto era una casita de random de aquí es que todos estos agua en envejecido muy bien en su época ahora mismo puedes jugar una campaña de show y es igual de disfrutable que una campaña rome a lo mejor al rome uno no y al medio va al uno pues no pero a partir de lo que es show incluso rome 1 rome 1 también y mochi todos miran en las batallas en súper épicos esto era de y z no claro si esto era de y z cuando salió además el que te cita tal cual ahora están bastante mejorado todo hay que decirlo pero cuando salió estaba bastante bastante pochete además recuerdo que un día estaba mirando por steam y en nuevos lanzamientos el motivo no te sale se ha saltado a la venta por una aparición de y z en la versión están a don no no el mod esto es la versión están a los seguros y yo me quedo diciendo perdón si no no han anunciado nada no no ha salido ningún youtube de nada a comentar que iban a sacar esto no nos sacan de la noche a la mañana una están a long ahí te la comes ahí te la quedas no sé un lanzamiento súper raro y no tuvo mucho éxito luego empezó a remontar luego tal ahora la mejora de un montón porque salió en el viaje never winter online como señores ha dicho mil veces soy amante 2 m2 y este no está más y yo lo jugué bastante tiempo más lo juego con algunos amigos y está entretenido pero la sombra del juego pesa mucho pesa mucho en estos juegos lo siento esto más never winter al principio no me gustó nada creo que tengo una review del never winter poniéndola a parir en la beta y luego cuando ya le coges el truquillo empieza a hacer mazmorras empiezas a lanzar un poquito en el juego ves un poco las más las mecánicas me gustó bastante que no no a nivel de un box no tiene un high en el nivel de agua ni una progresión pero puedo que estaba encargado a estas cosas pero está bastante bien de todas todas pelis rojas cuánta guardia junta puto rito de zeta de zeta rome rome el oso del day z más de z esto es arma 3 si no recuerdo mal la madre es esto sería una king king of the hill o algo así la época del robe ha dicho brutal estaba en esta captura me acuerdo perfectamente esto es arma 3 role play con el señor serpiente que está aquí me acuerdo justo estaba jugando alma 3 y lo vi que estaban en un mod de estos de roberto y me meto a echar la risa y pues eso nos arrestaron por hacer una manifestación ilegal y no sé que lo típico del role play lo jugué un poco está en la época de la loca de los gatos que me acuerdo que una señora que era periodista que era súper súper graciosa y tenía muy muy tenía muy pocos vídeos en tweets y de la noche a la mañana se marcó un busca desapareció y no se ha vuelto a saber nada de ella una pena de oído esa señora me parecía súper graciosa y hacía arma 3 role play y no ha salido ni con el gta ni nada la señora desapareció bueno después de españa fantasy 17 dar show 2 la gente te lo critica un montón a mirar sol 2 me flipó rome 2 esta es la campaña con julio césar que no recordar las galeas que tiene una campaña específica para él más dice tal matriz dar shows dar shows a mí tan sol 2 me gustó bastante o sea para lo que era me gustó mucho rome 2 estoy a creo que sería una expansión o con mods a rome 2 igual le metí bastante caña nos gustas en los dos que grandes aquí pena que eran que este juego desapareciera es un formato que creo que en la actualidad podría funcionar en formato free to play tales partiditas así competitivas de equipos de 4 estaba muy bien muy bien muy bien me encantaban los dos más recuerdo que lo conocí por lite leico que subía mucho en otro ascent este no recuerdo ni cuáles creo que era el típico medio 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 cosa rara que jugué cuatro horas y lo deje tirado porque pareció horrible pero el nos votos a el nuevo de aquí otra vez está este era el vampiro que se camuflaba se convirtió en humano y podías hacerte pasar por otros humanos que eran las pocas y soy nos go te lo conocí por lite leico además tiene canal de youtube y lo sigue teniendo la mujercilla y tal y no sé por qué no sé cómo llegué pero llegué aquí lo se lo vi a ella y pedirle beta gracias a ella que había que pedir a por twitter y tal y cual y se juega muy bastante a juego pues por ella básicamente bueno como siempre un pene con telestrade hosting como base que ya son estos son capturas del año la pera ya está cerrado completamente no hay ni ser ni pollas dar souls romer a solos este hostia el nether el de esta nave el negro está muy bien el el lomo del ford 2 que recuerdo que había un logro un logro de viaje recogerlo este juego no estaba mal del todo pero se fue un poco a la mierda rápido y empiezan a hacer muchas chapuzas con él pero a mí me entretuvo bastante 22 of war este es el típico de casillas por turnos y tal lo mismo se están por rápido yo creo que no sé si si siquiera llegó a salir de la meta se creó ya ha dicho uno de los mejores m2 para mí los mejores m2 al nivel del world war game una pasada este juego del juego de estrategia está muy bien hecho hace poco regalaron el dragón estén guarden 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 la sala en general me gustan los tres me gustan bastante en el giro sangenera nos un batecita la zona de la mundial bastante interesante y éste le dimos bastante a más que otra vez es muy fan de la segunda segunda guerra mundial y éste le dimos bastante está muy bien este tenía como toques de mmeo está muy bien no no guarden guarden y los angiés a la guarder nos gobierna con las capturas es que él no es que pena que no quiero tirar ostras art 6 wall art 6 que mítico estás estás de la meta bueno recuerdo que esto era en la beta beta más marchas más al 6 que gran época sufrirá también hay que comentarlo todo esto es al 6 sin duda sí más al 6 al 6 de piratas aquí cuando hacíamos los trae pack para tal rey quien a ver esto esto fue el galeón esto fue cuando le sacamos el galeón a saturos más h esta es la parte final del 6 justo cuando ya juego se fue un poco a la mía que tenía cosas curiosas de leer al 6 la madre me lo guarda también juegazo los cuatro autos 1 y 2 esta otra vez de aquí creo que es cuando volvió otra vez más estar pero es que el juego pinta muy bien está también está chulo nosotros ya es amante mercenari no sé qué warframe está la época inicial de warframe cuando te van a elegir entre lo que es calibur y no sé quién esto será que va a ser pasando un poco y ahora hay una hora metal diario online que no estaba mal del todo metal diario 5 no pasa entero y me gustó bastante a pesar de las críticas vermintide toda la buena arena cuando estaba por este antes de que lo quitaron por este igual contagio fue contagio madre mía en un humble y jugamos 4 o 4 días menos guard pasada en el lugar todo avance yo te culo tal vez a lo mejor estratega de 2015 todo sea todo se dice un masacre que me dijo tu avanza y yo te culo y fui a avanzar y me pude una ametralladora que había por ahí esto es mensual online un clasicazo estos fueron los primeros de mechón guarder este no tengo ni idea de quién es esto fue como una especie de monster hunter que salió hace tiempo más warframe más warframe dust la época de gust jaime haciendo fuego amigo grande la época del bus no estuvo mal pero nos topamos una comunidad terriblemente tóxica pero bueno en el que están yo de hecho lo tengo instalado ahora mismo desde cuando me he hecho una partida de capaz de pasármelo nunca pero me da igual que estás un par de partidas y te lo pasas igual aunque aunque no avances vas haciendo tus misiones tus cosas esto da uno guardos pero en este necrón ostras este era el modo ese que te llamas que era como un moda no tenías tres héroes cuando sacaron al negro me he hecho barrio online aquí estoy aquí estoy empezaría esto ya es warhammer total war warhammer 1 y me veo coreano como siempre alma 3 esto era si alma 3 alma 3 alma 3 alma 3 este era el proyecto free to play de alma 3 que no tuvo éxito menos uno se estampó este era el este era el acto en el rpg de marvel de superheros donde voy a coger al te para coger a un negro es gratis y me cogía al blade o de cartas y fue online pero este fue la prioridad que nos metimos al iphone line esto era la época en la que tú podías pasar por la cabina que lo quitaron esto luego y fue online este evento fue espectacular de ganaron naves había mil cosas por hacer no 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 han vuelto a repetir un evento así day by day life el tema cruce este juego en tercera persona estilo battlefield de warhammer 40.000 también muy divertido se sacó estampando realmente tampoco a mí me pareció curioso pero no tuvo la repercusión que debía de tener este creo que era un free to play este como el menor war pero de la guerra moderna frito pero también por hammer 2 alma 3 bajarme warhammer con la inexperiencia con exiles es muy muy me gusta mucho con el sal de muchas tres es curioso no tengo ninguna captura del the witcher 2 pase del 1 al 3 directamente warframe warframe fallout new vegas otra vez es que al new world vuelvo cada equis tiempo sacada de vez en cuando cuando me estás un poco de wow me vuelvo al new world del tirón es que me parece de los mejores mmo actualmente esto era el elizio este que ya lo iba a petar no sé que en la época de los battle royale se comió un mejor y eso que tenía muy buenas ideas pero se comió un mojón rome 2 de vez en cuando siempre voy rotando unas campañas al rome tal free kingdoms es que no me hace grabar de captura de rome 2 y luego inmediatamente una captura de three kingdoms este no sé ni cuáles space lord ostras este se estampó que flipas este juego que es una especie de borderlands extraño pero que no estaba mal tenía buenas ideas pero es que tuvo cero la repercusión cero o sea es que la gente pasó olímpicamente de él y kind of the kingdoms esto era con que los blade puede ser con que los blade recuerdo que lo empecé a jugar con la beta me gustó mucho pero yo en un momento que me interesa cascada y lo tiraba pero el grande los dos andes los también jugué bastante esto que miniam máster también jugado de hecho le hace cuando ha sigo jugando todavía y llegamos al final aquí última captura de 10 strandde in contra el de red 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 x2 online este que está muy chulo sámara me gusta bastante este es un ram de todo online y warhammer 2 obviamente que no puede faltar y bueno pues nada eso hasta aquí el mini stream nostalgia rechill recap de mis capturas de steam bastante interesante revivir todos estos momentos desde el alma 2 hasta hasta el death stranding